Solo Sin Ti es una de esas canciones que traen maravillosos recuerdos. Yo la volví a oír después de muchísimos años, a través de una nueva versión de Fórmula V hace escasos días, y me encantó, la verdad me encantó recordar aquello, porque todos con los 17, 18, 19, 20 años estábamos esperando aquellos granos fabulosos con aquellas canciones de Fórmula V. Y las cantábamos en todos los sitios, recuerdo cómo la cantábamos en la playa con los amigos, con la guitarra. El jardín, tranquilo, el hogar ya está frío. Estoy solo en casa, tengo que empezar, y ya ves, solo sin Ti. El rumor del viento se llevó tu silencio, Solo queda el eco triste de tu voz y yo sombro sin Ti. Y yo no sé qué será sin Ti, mi vida, vacía, un invierno, más largo y más gris. Buscaré la estrella que brillaba en tus ojos, Le daré mi mano y le daré mi mano, Le daré mi mano y le pediré que su luz me llene a Ti. Yo no sé qué será sin Ti, mi vida, Yo no sé qué será sin Ti, mi vida, Le daré mi vida, Le daré mi vida, Le daré mi mano y le pediré que su luz me lleve a Ti. Le daré mi mano y le pediré que su luz me llene a Ti. Le daré mi mano y le pediré que su luz me llene a Ti. Si te la luz me llene a Ti, mi vida, Gracias.